Yo quiero decir si puedo pedir Que apartes de mí este cáliz Ya no deseo su amargura Ahora quema y lo he cambiado Y no sé por qué he empezado Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años Me parece que son treinta ¿Y qué más puede un hombre hacer? Si he de morir Que se cumpla todo lo que tú quieres de mí Deja que me odien Que me claven en su cruz Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor Si he de morir Dime si es por qué de ser mejor De lo que fui Dime si mi vida Con la muerte de cumplir Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor ¿Por qué de morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me claven en su cruz Muéstrame la motivo Dame un poco de tu luz Di que no es inútil tu deseo Y moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo Pero no el por qué Muy bien, yo moriré Pero, pero por favor Pero, pero por favor Cuando muera Cuando muera Mírame Por favor Mira mi muerte Mírame 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 Basta ya de angustias, deja los problemas, Olvida las penas, yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz, Esta noche debes descansar, pues el mundo sin ti servirá, Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Nada va a pasar, todo estará en paz, Volaré tu sueño, calmaré tu fiebre, con un vuelto te guiré, Verás que nada va a pasar, todo estará en paz, Porque el largo apagará tu sed, Y el perfume aliviará tus pies, Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Eh, mujer, tu perfume, que es un gasto inútil, Para un inútil placer, hubiera servido para muchos pobres, Que no tienen que comer, hay gente con hambre, hay gente con sed, No importan más que su frente y sus pies. Vas allá de angustias, deja los problemas, Olvida las penas, yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz, Esta noche debes descansar, pues el mundo sin ti servirá, Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Nada va a pasar, todo estará en paz, No intentes decirme que tenemos medios para los pobres salvar, Que siempre habrá pobres y habrá pobreza, No dejarán de luchar, Vete aún me tenéis, seguidse aún me veis, Cuando me vayan, solo sin perdidos estaré. Y tu madre es un gasto, Y tu alma es un suelo, Y tu alma es un fiel, Y tu cuento te lo miré, Verás que nada va a pasar, todo estará en paz, Porque el alma apagará tu sed, Y el pecuño aliviará tus pies, Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás soltar Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás soltar Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás soltar Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás soltar Gracias.